Comunícate de la Agenda de Transición Energética para compartir los principales avances que hemos desarrollado durante los últimos cuatro años en materia de política energética. También queremos presentar un poco los próximos pasos que queremos plantear de aquí a terminar la presente administración enfocándonos en las prioridades que necesitamos para consolidar la construcción de una política pública de largo plazo que al final es lo que estamos sembrando en este momento para nuestro país. Estamos enfocados, por supuesto, en la transición energética, la cual, sin duda alguna, implica tener fuentes de energía más limpia, renovables, etc., pero que también tiene otra característica importante para nuestro país dentro de lo que hemos conceptualizado nosotros como las cuatro Ds, la descarbonización, las energías limpias, sin embargo, también un componente importante, la democratización de la energía, con la propuesta que estamos llevando adelante, con todas las estrategias que se están aprobando y desarrollando en este momento. Estamos ante los cambios más importantes de nuestro sector en 25 años. Así que es importante tenerlo en cuenta. Hace 25 años tuvimos un proceso de reestructuración y privatización de nuestro sector. Hoy en día estamos planteando la transición y la democratización del sector para darle más opciones a los ciudadanos. ¿Cómo estamos enfrentando lo que es el tema del cambio climático? Sí, efectivamente, parte de la importancia de estas estrategias que nos dan herramientas preventivas, no solamente para reaccionar frente a circunstancias como esta que estamos viviendo ya en este momento del fenómeno del niño, sobre todo el próximo año, el verano del próximo año, sobre todo desde la perspectiva de cómo utilizamos la energía. La perspectiva que ahora mismo tenemos, los análisis, las proyecciones que hemos hecho tanto desde el Instituto de Meteorología como desde nuestras autoridades y nuestros operadores del sistema eléctrico, no se prevén situaciones complicadas para el próximo año. Tenemos los componentes, los elementos del sistema preparados, sin embargo, es muy cambiante, hay mucha incertidumbre, no solamente en Panamá, sino en el nivel mundial. Así que estamos monitoreando mes a mes el equipo interinstitucional y herramientas como esta nos permiten entonces ver el corto plazo, el que está pasando en este momento, pero también ir preparándonos para los próximos años. Este tema de la incidencia con más intensidad de un fenómeno del niño, que es un fenómeno natural, aunado o sumado al calentamiento climático, lo vamos a ver cada vez más de forma común en los próximos años. Bueno, cómo nos preparamos como país, en el caso eléctrico, donde tenemos cerca de un 60% de nuestra energía eléctrica, proviene de agua, de fuentes hidroeléctricas. Si estas circunstancias se dan en los próximos años, se repiten, se intensifican, cómo nos preparamos para eso, no solamente para menos precipitaciones tal vez en los próximos años, sino para tal vez más precipitaciones en periodos muy cortos de tiempo, como nos sucedió en noviembre del 2020, cuando tuvimos los huracanes Eta y Ota, que sufrimos afectaciones. Bueno, esa es parte de la preparación que necesitamos y de las herramientas que esta agenda de transición le brinda al país. Es decir, utilizar fuentes de energía que emitan menos dióxido de carbono. En este caso, de las cinco estrategias que tenemos que forman parte de esta propuesta, hay una que se denomina la estrategia de movilidad eléctrica, precisamente. El 60% de las emisiones de gas de efecto invernadero del sector de energía de Panamá vienen de la energía, no de la que generamos electricidad, vienen de la energía que utilizamos para movernos, los autobuses, los carros, ¿verdad? Bueno, de eso se trata transformarlo y, bueno, ¿por qué no utilizar un vehículo que se cargue con energía eléctrica producida en Panamá, que además es limpia, y no cargar un carro o llenar un tanque con combustible fósil importado? De eso se trata la lógica detrás de esto y que cada vez más panameños lo puedan aprovechar. ¿El gobierno iba a cambiar los vehículos de combustible a eléctrico? Recording stopped. En este caso es importante, también mencionábamos, la estrategia de movilidad eléctrica tiene varios ejes. Uno de esos ejes importantes es el de las flotas, flotas privadas y flotas públicas. En el caso de las flotas públicas tenemos una muy buena noticia. Ya a partir de la semana pasada, en el portal, en la tienda virtual de la Dirección de Contrataciones Públicas de Panamá Compra, ya hay disponible un convenio marco para todas las entidades del Estado para adquirir vehículos eléctricos. Eso acorta y facilita muchísimo los procesos de compra. Entonces, ahora mismo, todos los administradores de flota de las entidades del Estado, antes de comprar un vehículo nuevo, tendrán que acudir a esta tienda virtual y analizar primero la opción de vehículos eléctricos. Así que esa es una gran noticia que tenemos para vehículos sedanes. Entonces, entendemos que se va a desarrollar una segunda oportunidad para pick-ups y vehículos, digamos, tipo van para el Estado. También hemos tenido anuncios importantes en flotas privadas. En las últimas dos semanas hay una empresa de transporte muy importante del país que ya presentó su nueva flota eléctrica. También la semana pasada una empresa industrial de nuestro país de bebidas también presentó parte de su flota y anunció los planes de conversión de sus camiones y flotas de reparto a vehículos eléctricos. Así que vemos que estamos avanzando en todos los ámbitos. Un dato importante, por ejemplo, durante los seis primeros meses de este año se han vendido más vehículos eléctricos en Panamá que todos los vehículos eléctricos que se vendieron durante todo el año 2022. Así que vemos una tendencia positiva donde la propuesta que hemos desarrollado poco a poco se va implementando y que cada mes más panameños la aprovechen. ¿Cuántos años esperan ustedes en colocar en esas entidades públicas? Bueno, en este caso les pudiéramos dar un dato. Tal vez no todos, pero el análisis que hicimos antes de subir y de apoyar a la Dirección de Contrataciones Públicas se esperaba un reemplazo en los próximos tres o cuatro años en cerca de 10.000 vehículos que necesita el Estado por vencimiento de la vida útil de muchos vehículos. Bueno, lo que queremos es que un porcentaje, 10, 15 o 20% de ese cambio de flota venga de vehículos eléctricos y que vaya alineándose a la estrategia que establecimos al año 2030 dentro de la agenda de transición. En el mes de julio, por ejemplo, tienes un buen dato, tuvimos un récord importante de consumo. Eso está aunado a los grandes aumentos de temperatura que a su vez llevan aumento en el uso de aire acondicionado. Sin embargo, reiteramos el llamado a la ciudadanía a establecer algunos elementos de ahorro energético y de uso eficiente. Esperamos tener como parte de la estrategia de comunicación, casualmente, que estamos compartiendo el día de hoy con los periodistas que nos permitan, entonces, establecer una campaña más permanente de uso racional eficiente de energía con la población, no solamente tomando en cuenta lo que viene del fenómeno del niño, el impacto del próximo verano, sino que sea una campaña permanente para los ciudadanos de incorporación de estos contenidos en su vida diaria. Hablaba de que 60% es hidro. ¿Se ha visto este año afectada la energía hidroeléctrica por el tema de la sequía, la falta de lluvia, porque si el canal, por ejemplo, también ha tenido esas circunstancias? Sí, por supuesto. Hemos tenido una menor producción hidroeléctrica durante los meses, sobre todo de mayo y junio y julio de este año. Estamos un 10% por debajo del promedio del año pasado. Lo importante es que en el caso del sector eléctrico, precisamente, a diferencia del canal de Panamá o de la actividad agropecuaria, donde no hay otra alternativa al agua, nosotros con una matriz diversificada sí tenemos alternativas como el gas natural, el sol y el viento, que nos permiten compensar, de alguna manera, esa disminución de los aportes hidroeléctricos. ¿Ha habido entonces un aumento del consumo de generaciones solar, eólicas? Efectivamente. ¿El porcentaje? El mismo porcentaje, más o menos, ¿no? Tanto el gas natural como el componente solar y eólico, ese 10% menos que tenemos de generación hidroeléctrica se compensa con estas otras fuentes. Hablando de la tarifa, la SEP ya está haciendo una consulta y las empresas han propuesto algunas bandas allí. De momento, usted desde la Secretaría, ¿qué análisis tienen acerca de las perspectivas del costo de la generación de energía? Nosotros estamos evaluando ahora mismo con la SEP realmente el pliego tarifario, se denomina este, para los próximos tres años. Los componentes, ellos hicieron un análisis de todos los costos y todos los ingresos que han recibido las empresas de distribución durante el periodo tarifario anterior y esa proyección o cambios que se necesitan para el próximo periodo, no solamente en términos tarifarios, sino también en decumplimiento de normas de calidad de cada una de las empresas. Entonces, estamos dando ese acompañamiento a la SEP para poder entonces darle algunas recomendaciones adicionales. Gracias.